Conoces el camino, el camino, pues yo no lo sé Hay que encontrar un camino, no el camino, si ya encontré el camino Ven y muéstrame el camino, a encontrarme el camino Debemos encontrar, debemos encontrar el camino Conoces el camino, pues yo no lo sé Debemos encontrarlo Conoces el camino, pues yo no lo sé No hay que encontrarlo Ven y muéstrame el camino, a encontrarme el camino Debemos encontrar, debemos encontrar el camino Ven y muéstrame el camino, a mostrarme el camino Debemos encontrar, debemos encontrar el camino UGANDO 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 UGAND